Ivania Álvarez del Consejo Político de la UNAV valora de positivas las declaraciones de Joseph Borrell, encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, quien denunció que en Nicaragua no hay avances en derechos humanos y democracia. Desde el año pasado la Unión Europea ha sometido a su Parlamento esta moción de sanciones para el régimen. Muchos diputados se han solidarizado con Nicaragua en estos momentos de pandemia y que Europa está viviendo, creo que una de las peores crisis sanitarias de los últimos tiempos, han sacado este pronunciamiento a favor de Nicaragua, de la ciudadanía nicaragüense, que en mera pandemia está sufriendo represión, asedio, secuestro, asesinatos selectivos en el campo, y que lógicamente tampoco está tomando las medidas para la pandemia que vivimos. Entonces es importante para nosotros recibir este tipo de apoyo, ellos lo han expresado, este régimen solo obedece a las sanciones, solo obedece a la presión internacional. Asimismo, Álvarez espera que más funcionarios europeos se sumen a esta denuncia, para que se apliquen medidas contra el gobierno. Es importante que las organizaciones también acá nos pronunciemos y sigamos presionando al régimen, pero lógicamente para nosotros es muy importante que en medio de esta crisis y de la crisis que ellos están viviendo, estén echando un ojo a Nicaragua y sigan presionando al régimen, sigan presionando por esas sanciones. Y nosotros creemos que ha dado resultado, buenos frutos, la denuncia internacional que hay que seguir haciendo, hay que seguir documentando la violación de derechos humanos, porque siempre estamos teniendo el respaldo internacional y prueba de esto, que en una de las mayores crisis de Europa estén echando la mirada a Nicaragua para respaldarnos, y para buscar la pronta salida del régimen. Hay que seguir exigiendo la salida de este régimen que ya no puede gobernar y que se ha mostrado indolente. Sigue promoviendo manifestaciones, aglomeración, llevando la contraria de todas las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para el Cuido de los Ciudadanos. Así que nosotros agradecemos que la comunidad internacional se siga solidarizando con Nicaragua y siga haciendo presión al régimen. Creemos que es muy importante seguir ese camino, porque aislar al régimen como lo han hecho con Venezuela es una medida que ha dado resultado y que esperemos que pronto dé la salida de esta dictadura. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.